Hola, yo soy Silvia y te voy a ayudar a que crees tus propios personajes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es su personalidad. Debemos saber cómo queremos mostrarlo. ¿Es tímido o extrovertido? Depende de esto, lo haremos con unos gestos u otros. Una persona tímida o insegura se puede mostrar con los hombros hacia arriba y con gestos más cerrados, como los que se pueden ver en la foto. También, esto puede depender de la situación. Si nuestro personaje tiene un contexto u otro. Una persona con más seguridad siempre se mostrará más abierta, que no más feliz. Los gestos de una persona segura siempre van a ser más abiertos, como los brazos en jarra y el pecho hacia afuera. Luego, vamos a tener en cuenta la expresión. La expresión también puede depender del momento. Incluso podemos querer que sea neutro y no tenga expresión. Pero estamos hablando de la base de nuestro personaje, del que después sacaremos las siguientes expresiones. También tenemos que saber si está ambientado en un año y un lugar concreto, porque no es lo mismo hacer ropa y peinado de los años 80 que ropa y peinado de los años 20. Y también depende del sitio, puede variar. Para eso, hay que hacer un poco de investigación por internet para ver cómo queremos que sea. Y si es en un futuro o es algo inventado, podemos tener libertad. Ahora viene el estilo. Si tenemos un estilo concreto y nuestro, está bien. Pero si no, podemos ser más libres y coger el estilo que más nos guste. Si no tienes estilo propio, puedes buscar referentes que te van a ayudar. Esto quiere decir que te fijes en lo que hace la gente que te gusta cómo dibuja para coger inspiración de ellos. Y ahora llega la parte de dibujar. Tanto si es digital como analógico, tenemos que saber cómo queremos que se vea. Aquí hay un ejemplo de un trabajo mío. Empieza con un lápiz y haz un boceto de tu idea. Prueba con muchos materiales. Eso que ves es rotulador. Lápiz, lápiz y tinta. Carboncillo, tinta sola, tinta con un rotulador encima. Rotulador y tinta, que ese fue el que cogí al final. Si pruebas varios materiales, puedes encontrar un acabado único y diferente. Haz lo mismo con la ropa. Rotulador, rotulador y tinta, hasta que encuentres el que más te convence. Lápiz, rotulador. Haz muchos bocetos y que no te de miedo que salgan cosas raras. Siempre hay que probar. Yo me quedé con el rotulador y la tinta encima porque es el que más me gustó. Si quieres que te diga cómo encajar un personaje en un escenario, déjamelo en comentarios.